Sí, pasá. Ay, nena, no me quiere atender nadie. No me quieren ver. Pero, pero, ¿no probás otra cosa? Por ejemplo, depilación. Yo tengo una chica, la Gladys. No, la Gladys, no, que te arranca todo, te dejan carne viva. No, vos decís la Kitty, que está presa porque mató al marido. No, no sabes. No, la Gladys es una rubia evangelista que te deja piel de bebé. Estás tomando hormonas. ¿Se nota? Vos estás más peluda que yo. Vos tenés que llamar a la Gladys. No te das la canchera que no te ayuda a trucarte nunca más, ¿eh? Ay, su calentona, negra. ¿Eh? Ani, dejé pasar a Charlie. ¿Estamos abierto para unas cositas? Hola. Hola. ¿Podemos hablar? Sí, siéntate, espérame. ¿Qué bien? ¿Cómo está todo? Bueno. Hablemos. El embarazo de Camila está confirmado. Walter llamó a la pizzería, se lo comentó a Ángel, bueno, se equivocó, me lo quiso contar a Mina. Se enteró antes Ángel que yo. Y bueno, yo te lo quería contar antes, pero quería estar seguro, ¿viste? De que era cierto esto. ¿Y qué vas a hacer? O sea... Sí. Me imagino que no te vas a borrar porque a mí me lo hicieron ni fuera. No. No, 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 no. No, no, ni se me pasó por la cabeza eso, no. Le voy a poner el pecho a esto. Pero no te quiero perder. Entonces... Yo te amo. No quiero que me dejes por esto. Pensalo. Yo sé que es una situación de mierda. No está bueno, pero es lo que está pasando. O de hacerte pasar por esto, pero es la verdad. Camila está embarazada y hay que aceptarlo. Y si decide ir para adelante, yo tengo que estar con ella. Digamos, para lo que ella necesite, ¿no? Eh... Nada. Te voy a entender lo que decidas. Porque yo sé que no es nada fácil estar con un tipo que... que tiene un hijo con otra chica. Lo sé. Pero... Nada. Te voy a entender. ¿Querés que te deje sola, por favor? Lo sé. No. ¡No lo sé! ¿Qué?